¡Hola familia! Me encanta saludarlos nuevamente en otro video, espero que se encuentren súper súper bien. Y bueno, en esta ocasión les traigo un jugo depurativo buenísimo, lleno de vitaminas, minerales, antioxidantes, en fin. Y bueno, es un jugo hecho a base de zanahoria. Para ello, pues desde luego vamos a necesitar de 8 zanahorias. Vamos a requerir de entre 3 a 5 tallos de apio. Vamos a necesitar un limón y como se ve en el video, un pedacito de jengibre. Todo va a ir directamente al extractor, excepto desde luego el limón, que ese perdón solamente se va a exprimir al final. Se revuelve súper bien y listo. Así de sencillo queda nuestro jugo depurativo. Yo les recomiendo ampliamente que lo beban en ayunas y una semanita lo beban y otra semana lo descansen y así sucesivamente. O lo pueden estar combinando con otros de los jugos, de los batidos, de los tés que ustedes van a poder encontrar en este su canal Mamá Bella y Saludable. Abajo en la descripción yo les dejo todos esos videos por si ustedes están interesados. Y desde luego también para que puedan ver algunas propiedades, beneficios que proporcionan los ingredientes que de ley sí o sí los he puesto muchísimo en este canal. Como es el jengibre y el limón, sin embargo, bueno pues ahorita les voy a hablar un poquito más a fondo de la zanahoria, de todo lo que nos, o para lo que nos ayuda la zanahoria, el zumo de zanahoria. Ayuda a sanar las heridas fácilmente, mejora nuestra digestión, esto es gracias a la fibra que contiene la zanahoria. Mejora la vista, esto es algo que se sabe mucho de la zanahoria y es verdad y esto es gracias al beta caroteno y a la luteína que se encuentra en la zanahoria. Así es que si quieren tener una visión de 100, pues yo les recomiendo, o de 10, les recomiendo jugo de zanahoria. También ayuda a proteger los huesos, ya que contiene vitamina K, potasio, calcio. Aumenta nuestras defensas gracias a los antioxidantes, desintoxica el hígado. Este es un punto clave para las personitas que queremos bajar de peso. Nos va a servir muchísimo, muchísimo este jugo porque, bueno, pues como nos lo dice, nos ayuda a desintoxicarnos. Se convierte realmente también en un jugo detox, ¿ok? Previene el acné, fíjense que también nos ayuda muchísimo en ese sentido. Bueno, pues porque volvemos a lo mismo, nos desintoxica. Ahora, aumenta el metabolismo. Este también es otro de los puntos súper claves para las personas que queremos perder peso. Y esto es bueno porque su contenido de vitaminas del complejo B ayudan a la descompensación de la proteína, de las grasas y glucosa. Además de colaborar en la construcción de los músculos, aumentando desde luego el metabolismo. Así es que súper recomendable, chicas hermosas o chicos que quieran perder peso. Este jugo es buenísimo. Previene el daño solar también, igual gracias al beta caroteno que contiene ya la vitamina A. Desde luego, nos mantiene el cabello y las uñas súper saludables, gracias a la vitamina A nuevamente. Bueno, eso es lo que nos, pues algunos beneficios que nos puede proporcionar la zanahoria. Sin embargo, también les voy a platicar un poquito acerca de los beneficios que nos proporciona el apio. Bueno, el apio es muy depurativo. Gracias a su contenido de potasio, estimula la producción de orina y es ideal para combatir la retención de líquidos y eliminar toxinas. Para que sea más efectivo, se recomienda tomarse en zumo y en ayunas. Bueno, también combate el estreñimiento y facilita la digestión. Nos ayuda muchísimo a eliminar la indigestión, las edades del estómago e incluso ayuda a aliviar síntomas de la úlcera estomacal. Y esto es gracias a todos los minerales que contiene. Para otra cosa que nos ayuda es para perder peso. El apio es saciante, que nos ayuda a disminuir las ganas de comer. Aparte de que pues activa y mejora el funcionamiento del metabolismo. Y bueno, pues es de verdad súper ideal para adelgazar. Nos ayuda también el apio para los cálculos renales o biliares. Nos relaja, es excelente para relajarnos, para eliminar el estrés e incluso el insomnio. Ayuda muchísimo también a diluir el ácido úrico de que se encuentran en nuestras articulaciones porque es y tiene propiedades antiinflamatorias. Reduce la tensión o la presión arterial. Así es que para los que tienen hipertensión, por favor consuman apio, sumo de apio. También es un excelente anticancerígeno. Y esto desde luego también es gracias a los minerales, las vitaminas, antioxidantes. Bueno, pues todo esto nos va a proporcionar más aparte los beneficios como se los comento. Tanto de la raíz de jengibre como de limón. De verdad es una bomba depurativa y desintoxicante. Les recomiendo muchísimo, por favor, que en cuanto ustedes lo hagan, lo beban. Porque si no, todos, todos sus beneficios se van. Así es que recuérdenlo bien, haciéndolo y bebiéndolo. Espero que este video les haya gustado. Regálenme un comentario, por favor díganme cómo les va con este jugo. Ya saben que todos sus comentarios son bienvenidos. Gracias por ver un videíto más. Si este video les gustó, no olviden compartirlo. Y bueno, pues si Dios quiere, nos vemos bien prontito en otro video. Regálame un like si este video te gustó. Suscríbete al canal y no olvides tocar la campanita de notificaciones. Gracias, bye bye.